La idea de esto, ¿cierto?, de los trajes, si usted no nos está viendo por streaming, estamos con un overall, ¿cierto?, entero de blanco, con nuestras máscaras, entonces nadie sabe quién es Ken. Exacto. Excepto Werner, que le queda como la papada afuera. No, pero tenemos un traje, una talla más grande. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, ¿qué papada? Nada que ver. Oye, que estáis haciendo así cosas, cosas medias subidas de todo. Werner, ¿eres tú? ¿Te pillé? Werner, ¿eres tú? ¿No te resbalas, Werner, así tú? Yo sí. Werner, Werner, yo estoy súper complicado hace rato. Aquí, espérate, tratando de avanzar. A ver, se beben los pelos en el ojo. Estoy acostumbrado con las patitas. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Se beben los pelos en el ojo acá. Oye, ve. Vamos, Tilo, con confianza, me voy a la metro. Hola, terrícolas, hola, terrícolas. Aquí estamos en el desayuno de campeones, pero en la versión real self, ¿no? Porque sí, vamos a conversar ahí. Saludemos a Benjamín. Estamos saludando en estos momentos a toda la gente conectada por el streaming, por la metrofm.cl, por el canal de YouTube, la metrofm, y también por la 95.9. Ahí está tu cámara. Oye, si se escucha la voz rara es porque estamos con unas máscaras que mantienen el anonimato, al menos, al menos de nuestro invitado, uno de los organizadores y actores, ¿no? De Real Self, si se le puede llamar así. ¿Cómo estás, Benjamín Enrique? Bienvenido al desayuno de campeones. Muy bien, ¿y tú, Enner? Muy bien. ¡Oh, Renata, te reconocí! Te reconocí por esa... Ah, es anónima. Es Max. No, cuidado, cuidado. No, Renata, es Max. Cuidado, Renata, que no soy de fierro, soy de plástico. Pero la idea era que no dijera... La idea era no decir quién soy, po, esa es la idea, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo, la gente no iba a cachar, en todo caso. Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir el nombre o no? Por supuesto que sí. Benjamín, bienvenido. Muchas gracias. Oye, yo la verdad que no tenía idea de la existencia de esta aventura, Self, ¿cómo se llama? Self. Real Self. Real Self. Real Self Experience. Cuenta de qué se trata porque lo vi y te juro que aluciné, quiero vivir la experiencia. ¿Te voló el cerebro? Me voló el cerebro. Es que a mí me encantan todas las cosas distintas. Y te lo va a volar mucho más cuando vayan a vivirlo porque de verdad es una experiencia que la gente, la ha recibido y la ha vivido de una manera que ni nosotros esperábamos en estas dos semanas ya que llevamos de lanzamiento. Claro, a ver, cuenta, cuenta. Mira, Real Self es una experiencia que te invita a ser real en total anonimato, así como estamos nosotros hoy vestidos. Es una obra de teatro, es un espectáculo, es una fiesta, es finalmente lo que cada uno quiere que sea. Es un carrusel de emociones que pasan dentro del evento. Pero para la gente que nos escucha, ¿de qué se trata Real Self? Es una experiencia donde doscientas personas comunes y corrientes llegan a la Factor Italia, que es donde estamos ubicados. Ya, buen lugar, buen lugar. Muy buen lugar, aparte que está lleno de restaurantes. Bueno, ahí les voy a contar todas las maniadas. Bajan al centro de evento, tenemos una previa y luego pasan a cambiarse ropa para vestirse como estamos nosotros. Ya, la previa es como con un... La previa es con cervecita, la entrada viene con cover. Ah, qué buena. Nos vamos relajando entonces ya. Exactamente, nos vamos relajando, vamos cortando un poco esa ansiedad y ese miedo que puede existir al principio de no sé a qué me estoy metiendo. Y luego, al cambiarnos, entramos a un salón donde, a través de un relato que nos va guiando con preguntas y con movimientos, de un show de 20 proyectores láser y un sonido envolvente, nos invita a interactuar y a desafiarnos como seres humanos en distintas emociones, reacciones y sensaciones, diría yo, respecto a cómo vivimos hoy como seres humanos. Es un espacio donde no se habla y justamente cuidamos en todo momento el anonimato de las personas. Ah, nadie habla. Nadie habla. Ya, ya. Es imposible encontrarse con nadie. No hay texto, no hay guión, solamente sensaciones y experiencias. No hay actores, no hay protagonistas. El único protagonista es la persona que asista al espectáculo. Oye, qué barato el show. La producción. O sea, ¿puedo yo hacer lo que quiera y nadie va a saber que soy yo? Nadie. De eso se trata justamente que cada uno haga lo que quiera, que cada uno se sienta en un espacio de libertad y tanta libertad que también la primera regla es que nadie está obligado a hacer nada. Acá no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Lo único correcto es hacer lo que tú sientes que tienes que hacer y lo que a ti te llama hacer. Oye, veja, y es como, es como, quiero imaginármelo sin caer en el spoiler, ¿ah? Pero es como un laberinto. No, es un espacio abierto. Un espacio abierto donde pasan un montón de cosas al mismo tiempo. A ver, tiene un show de mapping muy alucinante. ¿Un show de qué, perdón? De mapping, de proyecciones. Perfecto. Pero cuando hablamos de mapping es que está mapeado a espacio y también está pensado en pos del relato. O sea, acá todo, nada está al azar, todo está muy bien pensado en cuanto a cómo te acompaña la música durante el relato, a cómo vamos jugando con las visuales en el relato y cómo también nos toca ir interactuando con las personas. Veja, para ti que tú estabas dentro pero afuera, o sea, en el fondo uno de los organizadores, ¿cierto? Que sabes lo que va a pasar. ¿Todas las funciones o los shows son distintos? Mira, todo, a ver, en términos técnicos todas las funciones son iguales. En términos de vivencia todas las funciones son absolutamente distintas. Distintos, va a depender de la gente. Va a depender. Ahí la foto. Foto, foto. Sonrían. Increíble, increíble. Te interrumpimos, ¿no? No, no, no. Oye, ¿cómo se nota que el Benja, actor, me está hablando? ¿Foto? Obvio. ¿Enferno a ver cara de foto? ¿Con qué habla de con máscara? Estamos entrenados para... Oye, yo creo, a ver, va a haber un problema con la ida de Werner, porque la idea de esto, ¿cierto?, de los trajes, si usted no nos está viendo por streaming, estamos con un overall, ¿cierto?, entero de blanco, con nuestras máscaras, entonces nadie sabe quién es quién. Exacto. Excepto Werner, que le queda como la papada afuera. No, pero tenemos un traje, una talla más grande. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, pues. Ahí. Qué papada, nada que ver. Oye, que estáis haciendo así cosas, cosas medias subidas de todo. Werner, ¿eres tú? ¿Te pillé? Werner, ¿eres tú? Werner, ¿no te resbalas en el asiento? Yo sí. Bueno, yo estoy súper complicado hace rato. Aquí, espérate, tratando de avanzar. A ver, se me meten los pelos en el ojo. Estoy acostumbrado con las patitas. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Se me meten los pelos en el ojo de acá. Oye, Benja, todas las funciones, todas son distintas según la gente que va. Totalmente. Mira, la pregunta es, yo creo que si uno, a ver, a lo mejor estoy muy equivocada, pero cuando uno va con otra persona, a lo mejor se puede también inhibir, porque dice, ah, este gallo que con el que fui sabe quién soy. Total. Pero si voy sola. Mira, pasa, que bueno el punto de tocar, Renata, porque... Una gran pregunta nuevamente. Si no he hecho eso, cuesta... Pienso hacerse la idea de que estás de verdad en el anonimato. Las primeras partes, de hecho, ayer un amigo salió y me dijo, puta, me costó la primera parte salirme. Bueno, me voy a sacar la... Oye, yo me la saqué porque me está peinando, pero me la vuelvo a tener o te la querés sacar. No, Felice, me la saco. Saqué. Para que conversemos como a los humanos. Sí, sí, yo ya grabé la idea para que la gente... ¿En serio? Oye, me estás acostumbrando a esto. ¿Sí? Sí. Es que la gente ya cachó quién eres tú, pobre. ¿Por la papá? Sí. Que bien se la deje, que bien se la deje. Es más, vayamos separados, o no me digáis qué día vaya a ir, ya, porque así no me voy a reír. Me veo mejor, córtenla con los insultos, ¿ah? No, es que me voy a reír. No, que me dicen por interno que me veo mejor, que me deje la máscara. No, se pasaron. Qué sorpreso. Se pasaron. No, no te preocupes, que aquí hacemos volumen, pero un volumen, un volumen, sí, hacemos volumen. Un volumen sano. De abejas, sigamos con la idea. Entonces, si uno va solo. Si uno va solo, mira, yo siempre digo, tú vas en grupos de A4, vas en grupos de A8, que son los precios que tenemos, pero al final es lo mismo que ir solo. Es muy difícil reconocerse dentro de la experiencia. Yo creo que esta es una experiencia tan individual como colectiva, al final de todo, porque la puedes vivir muy para ti, pero también la puedes vivir totalmente en conexión con el resto. Claro. Y aún así tú vayas solo o vayas en grupos de amigos, te va a tocar interactuar o te va a tocar llegar a punto donde sí o sí tenemos que estar en contacto con otro, y no digo el contacto físico, sino que digo desde contacto visual, desde contacto emocional. Conexión. Exactamente. Conexión. A ver, es un espacio en Argentina, el Clarín lo catalogó como la evolución del teatro y decía que Real Self es un dispositivo para sentir. Adentro se sienten un montón de cosas. ¿Lloras? Yo la primera vez lloré, he visto mucha gente llorar. O reírse también. Es como el final de eje. Mira que... Yo lo comparo, perdona, porque yo soy muy de vivir experiencias así como nuevas, ¿cachai? Fuertes. Sí, sí, sí. Yo lo comparo por lo que yo vi, así como la gente se abraza, se quiere al final, como que ya no te quiere ir de la botepo. No, totalmente. Es como tomar ayahuasca. Es como tomar ayahuasca. Si tú miras cómo entran y luego miras cómo salen, podés ver un antes y un después. Claro que sí. Claro. Y los testimonios también que nos van llegando al Instagram de manera orgánica porque ha sido súper loco todo lo que ha pasado. Me encanta. Esta semana te hace dar cuenta que somos un país, creo yo, y eso fue mi lectura cuando fuimos a buscar el Proyecto Argentina, pero que somos un país que actualmente necesita mucho de estas cosas. Somos un país que actualmente también se divide mucho en todos los ámbitos. Totalmente polarizados. Estamos muy polarizados. Muy de acá eres tú, yo soy de allá. Es como te viste, tu perfume. Exactamente. Lo que piensas, lo que dices, lo que hablas. La sospecha, la sospecha está instalada en cualquier tipo de relación. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Se les conoció? ¿No? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Exactamente. Hay dos conceptos muy interesantes acá. Uno, lo inmersivo, ¿no? Yo estuve en una obra también inversiva allá justamente en Barcelona. No es la misma. Sin hacer spoiler, solamente te quiero decir de que, la verdad, la verdad, si logras, si logras como soltar, si logras relajarte, no tratar de mantener el control sobre todo lo que pasa, lo vas a pasar mucho, mucho mejor. Es bien parecido como a la montaña rusa o a la fantasia inandia. Y lo otro, el anonimato. ¿Sabes qué? Ahí hay un punto, porque te demoras un rato. Sí. Te demoras un rato en, digamos, comprender e integrar que nadie sabe quién eres. Tal cual. Ahora, esos minutos son bien entretenidos. Yo no voy a spoilear mucho, pero el primer, a ver, está todo muy bien pensado en la experiencia para también desorientar desde el minuto uno. O sea, cuando uno llega con amigos y todo, no entras junto con los amigos. Nosotros te vamos separando, todos los trajes también están ordenados por talla. Tenemos también máscaras especiales para la gente que va con anteojos. Entonces, te vamos ubicando en el changing room, que es donde sucede la parte de la vestimenta. Ya te vamos separando. Perfecto. Luego, cuando entras al salón, hay un primer apagón, que voy a contar hasta ahí nada más. Hasta ahí no más, sí, sí. Pero cuando pasa el apagón, ya miras para el lado y finalmente son 200 almas, 200 seres, 200 personas. No se pasan delito en el apagón, ¿eh? Exactamente, igual que tú. Y ahí ya empezáis un poco a jugar y atreverte, cada uno se atreve más o menos. Pero sabés que la gente se ha atrevido un montón. Nosotros que estamos monitoreando constantemente esto, desde el Switch, el grupo de ayer fue hermoso, el del domingo también fue increíble. Hay más personalidad. Hay mucha más personalidad. Yo noto que la gente está como mucho... Mira, no me voy a poner el latero, pero yo creo que tiene que ver con los teléfonos, con las redes sociales, que ahora, la verdad, la verdad, si alguien tenía como cierto tipo de pulsión, ¿no?, por el espectáculo, por mostrarse, yo creo que hoy en día eso está absolutamente detonado, ¿no? Total, mira, yo no te miento, yo estuve cagado susto cuando compramos el formato en Argentina el año pasado. Claro, ¿cómo va a reaccionar el chileno? Exacto, y después lo fuimos a ver a Barcelona para decir ya funciona y dije, el chileno igual dentro de todo es cartucho. Sí, mi hijo, cartucho, claro. Parece que al principio me ha sorprendido de muy grata manera que personalidad, personalidades que yo tenía por muy, muy tímida, son los que más han disfrutado esto. Claro. O sea, tenemos la necesidad. Yo creo que sí, la necesidad. El anonimato también te da, si lo comprendes rápidamente en esta experiencia, te da libertad. Exactamente. O sea, en el fondo, con los países que tú comparas, ¿cierto?, bueno, en Europa, para qué decir, mucho más, no evolucionados, pero más avanzados que nosotros, a lo mejor tienen esas libertades, incluso no siendo anónimos, o sea, se dan las libertades de hacer lo que quieren, vestirse como quieren, en cambio en Chile somos mucho más pacatos. Exacto. Entonces, cuando nos bloquean esa parte, nos atrevemos como cuando uno está curado. Oye, cáchate, la oficina es súper peolita, pero mira cómo está ahora. Sí, pasa en Japón también. Estamos muy colpidos. En Japón, Corea, hay un nexo raro que vemos con eso. Caché que los videojuegos, hay muchos videojuegos que tú, por ejemplo, tienes que conquistar juegos así como que emulan a lo humano. Perfecto. Y tú tienes que ir a conquistar chicas o chicos al bar, ¿ya? Perdona, una discoteca o un encuentro. Antes de eso, hay una fase donde tomas. Ah, cópete. Donde tomas en los videojuegos. Eso ya es un traspaso cultural que te dice, en el fondo, cómo funciona. Oye, queremos hacer un llamado porque hay muchos ambientalistas que están preocupados por los obreros blancos. Les queremos decir de que estos no se votan, sino que se van a dejar al Instituto Nacional después de la obra. Allá les van a dar un buen uso. Oye, la gente dice, se parecen mal a los espermios de Woody Allen. Y nos mandó la foto, mira. Oye, la película buena. Ayer nos dijeron que nos parecíamos a Sordon de los Power Rangers. Oye, qué buena onda. Oye, ¿hacen funciones todos los días? Mira, estamos con funciones de miércoles a domingo. Los miércoles y los viernes, función única a las 7.30 de la tarde. Los sábados tenemos doble función a las 5 y a las 8. Y los domingos a las 4 y a las 7. Véjate, voy a ser súper honesta. Mira, nosotros, yo cuando descubrí esta payasada, yo dije, ¿por qué no me invito? Ahora me dio una rabia. Pero Renata, también hay algo que se llama pagar la entrada. No, quise, quise. María Gracia, escucha María Gracia. Ahí voy, ahí voy. Quise comprar. Dije, yo no me voy a perder esta experiencia porque a mí me gusta la experiencia. Entonces dije, voy a comprar. Y decía, sold out. Y tuve que googlear. Sold out, sold out, sold out, sold out. Oh, agotado, agotado, agotado. Y estaba todo agotado. ¿Para cuándo? Ay, me lo invitamos para que nos regalen. Ayer lanzamos, pucha, tuvimos, o sea, que rico, tuvimos éxito de venta en la primera semana. Toda esta semana estamos totalmente agotados. Pero abrimos dos semanas más durante junio. Y ya estamos preparando también las fechas de julio. No nos esperábamos esta recepción de la gente. Creo que el barrio también ha sido un acierto. Estamos en el corazón de Barro Italia. Está bueno el Barro Italia. Está súper seguro. Yo estoy yendo súper seguido. Mira, está seguro, está rico. Ayer tuvimos una reunión con el ciudadano que se nos va a sumar también con descuentos especiales. Ah, muy bien. Con el pescado rabioso, con otros restaurantes. Entonces, la invitación no es solamente a vivir la experiencia, es que vayan a hacer un rico panorama. Exacto. Vayan a almorzar, vayan a vivir la experiencia o vayan a vivir la experiencia y vayan a comer. Porque ahí también hay algo bien bollerista, choro, que pasa. Que la experiencia para mí tiene tres etapas. La mística y la ansiedad cuando tú llegas a vivirla. Claro. La experiencia en sí mismo que es increíble y es una explosión de emociones. Pero la parte más entretenida es después ir a comentar la experiencia. Ya. Esto ya sea solo, en pareja, en grupos de amigos. El tercer tiempo, como decimos los pescarneros. O sea, el otro día llegamos con los argentinos a celebrar un restaurante y habían cuatro mesas de diez personas todavía. Comentando. Sacareando a las once y media de la noche. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y con quién te toqué? Es que mira, por eso te digo, venja ya, perdonen, ustedes van a pensar que yo soy loca. Pero a mí, experiencia que me invitan a vivir como distinta a mi vida, me encanta. Siempre digo que sí, entre hacerlo y no hacerlo, yo todo suma, suma. Entonces, por ejemplo, me pasó... Buen dato, ¿eh? Perdón, perdón, es que sea tan transparente. Me pasó con el ayahuasca, ¿ya? Después tú decís, tengo que contárselo a alguien. Totalmente. Pero quedaste súper bien, ¿eh? No te podís quedar con la experiencia adentro. Es como que si no la cuentas, no existió, ¿cachai? Total. Ahí se completa. Ahí se completa. No, y aparte, si es como viajar también, ¿por qué? Qué lindo. En el fondo viajáis y después te quedáis callado, sin fotos y no comentáis en la calle, como que no se cierran. No existió, ¿verdad? Y se van encontrando muchos puntos en común. Yo creo que también la gente sale con... A ver, es una experiencia que es muy repetible, que la gente también, yo la invito a repetírsela para mí. Es caro, perdona. 26.000 la entrada solo, 23 en grupos de A4, 21 en grupos de A8, creo que hoy día almorzar de repente es más barato que tu obra. Mira, mi amiga, mi amiga, me están escribiendo. Vamos, vamos todas, vamos todas. Pero entonces ya están arriba, digamos las... Está disponible desde el miércoles de la próxima semana hasta fines de junio. La raja. Renata, pero atención, porque Benja nos cae bien por varias cosas, ¿no? Nos trae acá toda la experiencia de Real Self. Pero además ha llegado golpeando con los pies porque tenemos entradas de regalo para nuestros audientes, para los mañaneros. Benja, por favor, cuéntanos cuántas entradas de regalo para que nos escriban al WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Laura elegirá, por supuesto, a sus amigos y conocidos. Me encanta. Vamos a estar sorteando tres entradas dobles para que nadie se pierda la experiencia. Muy bien, aplausos. Muy bien, aplausos para ver acá. Ya saben cómo lo van a hacer, se pusieron de acuerdo, ¿no? Ahí. La Laura lo ve. Ya, tres dobles para la radio. Ahí ya. Escriban al WhatsApp y digan, yo quiero vivir la experiencia Self. Self, Self, Real Self. Pueden encontrarnos también en Real Self SSL, en Instagram. Ahí está toda la información. Ahí están las funciones y en ticketplus.cl también está la entrada. Vamos a abrir después en julio, pero vamos piano piano también entendiendo lo más cómodo para la gente. Acá es una experiencia que buscamos también siempre estar del lado del usuario. Tenemos políticas que yo encuentro súper valorables y creo que también el mundo del espectáculo debiera abrirlas. Nosotros, por ejemplo, estamos ofreciendo de pronto cambios de ticket cuando la gente no puede llegar, cuando tuvo un problema último día. Ah, con flexibilidad. Hoy, por la lluvia, mucha gente. Con criterio, con criterio. Exactamente. O sea, queremos que nadie se lo pierda. Acá no es el negocio por el negocio. Yo te decía, si bien, lógico, es un negocio en el entretenimiento, pero cuando encontramos este show creemos que esto también tiene un propósito mayor en la sociedad y de verdad que nos emociona al final de cada función ver cómo la gente sale transformada, cómo la gente sale movilizada. O sea, se mueren los mensajes que nos llegan al Instagram, matrimonios, que nos decían a las 4 de la mañana, gracias porque con mi marido hace 10 años nos hablábamos temas que RealSelf logró destapar de hablar. Otro grupo de amigos que me dijo, yo no bailaba, yo no abrazaba a nadie después de esto, soy una persona más cariñosa. Oye, ¿qué cuesta? ¿Cuesta eso? Entonces, claro, el anonimato y también la eventualidad de estar metido en una obra de teatro, finalmente. Y donde tú eras el actor. Oye, perdón, yo me perdí una parte. Esto se ha hecho en Barcelona, en Argentina, pero ¿de dónde es originalmente? Originalmente la idea de Argentina. Por eso te quería preguntar, porque yo sigo mucha gente que hace cosas en Argentina, porque bueno, en Argentina todo el mundo se terapea. María Marta Zorralima, Sandro. Es que lo que pasa es que en Argentina todo el mundo se terapea. Sí, por favor. Entonces, tú dices, claro, el mundo de la entretención, pero yo creo que va mucho más allá. Va mucho más allá, totalmente. Porque esto es una experiencia casi espiritual. Total, pero también con ese factor lúdico. Claro, pasarlo bien. Que te permite, exactamente. Si lo espiritual no tiene por qué ser fome. Totalmente. Pero yo creo que existe una concepción también cuando decimos la terapia, que es súper sano, terapiarse. Y para mí esto es una parte de una terapia. Pero también la gente lo asocia y lo asigna. Ah, me tengo que sentar a hablar con alguien y tengo que empezar yo a contar. No, qué lata, no. Bueno, acá lo voy a hacer de manera anónima, lo voy a hacer de manera colectiva, lo voy a hacer de manera contensiva, porque están todos los recursos también para contener, para apoyar. Y para darte cuenta que no estáis solos. O sea, cuando estés con 200 personas en una sala y te movís hacia una pregunta o te das cuenta que tú eres parte de un mono mucho mayor, también entra una suerte de colectivismo social donde ya te empezás a desplazar con todo y decís, listo, no estoy solo, voy. Voy, estamos todos en la misma. Y esa energía, hay un punto clímax dentro de la función que todavía nos pone a todos los pelos de punta. Oye, qué ganas. Oye, me acuerdo el año pasado que entrevistamos a principio de este año. Muy buen motivador. Se pasó, oveja. Y por eso me acordé, porque entrevistamos nosotros a Mr. Branding, ¿te acuerdas? Que él es argentino, pero radicado en España hace muchos años, que él hace esta cosa de marketing, ¿no? Y anda charlando, es un speaker mundialmente conocido. Bueno, y él nos relataba que dentro de su charla, de su presentación, decía en algún momento, donde hay mucha gente, gerente, CEO de empresa, y decía, ahora quiero que nos abracemos. Y la gente como que se mira. Súper complicado. Oye, y dice, oye, pero un momento. ¿Hay ido a misa? ¿Hay ido a misa hace tiempo que no hay o no? Yo hace tiempo que no voy. Yo fui a mí porque me ha tocado algunas misas, digamos, y el momento de darse la paz. ¿Sí? Oye, con cocao, claro. Hay gente que se maneja y le da la paz. Claro, pero tocarse, mirarse. Pero la verdad, la mayoría es como, qué dato, desconocido. Sí, como compartir con los demás. Y un momento tan solemne que debiera ser tan amigable. Entonces, esto lo logra, porque bajo el anonimato uno es capaz de hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. ¿Desde qué edad? Es para mayor de 18. Y te digo por qué también, y me está dando gusto, es que hay un público más 45 que está empezando ya. Claro. Yo creo que también... Son los dos 30. Bueno, sí, los 30 son los dos 20. Claro. Yo estoy, oye, cumpliendo... Exacto, yo voy a cumplir 50 y estoy en mi plenitud. Pero te digo, me encanta porque... Plenitud lo dices por la marca de... No, no, por señales, por los... Pero te digo, los más 45 han sido nuestro mejor público. A ver, cuando digo... ¿Cuál, perdón, perdón? Los 45, ya ya nosotros lo maduros. Y yo creo que también es por todas las historias de vida y por todas las vivencias que tienen, ¿caché? O sea, a más años, más carga traigo en un montón de cosas. Exacto. Y más juego el rol, ¿quién soy? Y más juego el rol del anonimato porque nunca lo he podido hacer antes. Exacto. Y tú me preguntabas de dónde venía y es bien entretenido porque esto partió como un experimento social del director con 25 amigos, con una máscara redonda. Esto es un proceso de tres años para que sea una máscara cómoda, que te permita respirar, que no tenga estrofóbica. Sí, no molesta. Nada. Y fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que el año pasado Paramount en Argentina les dice, esto es un golazo. Un golazo. Tenemos que hacerlo. Lo llevaron a los estudios de Telefe y en cuatro meses movieron 60.000 personas. Tremendo. Y ahí fue ya esto, hay que exportarlo y hay que exportarlo porque, de nuevo, el propósito es muy potente. Que lo viva todo el mundo. Oye, ¿en Argentina se sigue haciendo? En Argentina se va a volver a hacer el próximo año. Estamos viendo itinerar los distintos países de Latinoamérica. Hay que aprovechar ahora porque, mira, pasa mucho que gente que vive, por supuesto, chilenos, que salen a buscar entretención argentina, ¿cierto? Exacto. Mucha gente, o sea, a los fines de semana, a Buenos Aires, a comer rico. Tal cual, a la librería. Oye, ¿no van a la librería en Chile? Está caro, ahora sí. Están mejorando su mamita, qué lata. Entonces, aprovechen que está acá. Totalmente. Human self. Real self. Real self experience. Ah, pues enchufa. No, yo creo que... Es lo mismo. Es lo que decimos. Humano, yo mismo. Está cargando para afuera. Qué rico que en Chile se estén haciendo cosas de este tipo. Creo que la cultura del entretenimiento y el mundo del entretenimiento está evolucionando. Para que no digan, en Chile nunca pasa nada. Exactamente. No, pasan cosas. Pasan cosas. Y bueno, repitamos las coordenadas, Beja, Enríquez. Real self, ¿dónde consigo tickets? Las entradas las pueden adquirir por ticketplus.cl. Entradas en grupos de A8, 21 mil pesos cada una. En grupos de A4, 23 mil pesos cada una. Individual, 26 mil pesos cada una. Nos pueden encontrar en Instagram, realself.cl, Santiago de Chile. Y también estamos ubicados, peatonal, en Italia 830, la antigua factory de Italia. Y contamos con estacionamientos que es súper importante. Ah, buena. Los de estacionamientos del Totus de Bilbao. Exacto. Bilbao 451. Te estacionas en el menos 3 y llegas a la puerta del centro. Mira, cuando vienes bajando por Bilbao, antes de llegar a la avenida de Italia, por mano izquierda, están esos estacionamientos y luego hay una puerta directa. Exactamente. Al lugar donde está la obra. Tú te bajas del auto, abres la puerta de tu auto y estás directamente en el acceso del centro. Ay, quiero ir. Oye, toda la gente quiere ir. Mira, mis amigos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, chancho. Estoy viendo el evento. Vamos a un grupo. Además, tenemos tres entradas dobles que regala Benja Enríquez para nuestros audientes. Oye, repetir. Estoy viendo el evento y no es caro. Me encantó. Voy a ir. Oye, yo me dice repetir más de 18 años. Y bebida gratis adentro del evento no se vende. Eso es muy importante. Nada, solamente tú pagas tu entrada y el resto es disfrutar. Para mayores de 18 años. Ahora, ¿cómo te la tomás con máscara? No sé. Su bombilla, ¿no? Su paquita. O quizás te la tomás y después se te pone la máscara. Es cierto, es cierto. Ah, viste, sí. Oye, fantástico, Renata Benja. Te queremos agradecer la visita. Se pasaron. Esta es tu cocina favorita desde hoy. Así es. Gracias por venir. No, gracias a usted. Ahí está. Y lo esperamos. Sí, o sea, sin ninguna duda. Si quieren jugar al anonimato incluso y quieren entrar desde Anónimos desde el minuto uno, también lo pueden. Perfecto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque nuestro staff te recibe con los disfraces, nos hablan. Entonces, si tú quieres ser parte del staff y no quieres entrar porque nada más entretenido para ustedes que son figuras públicas, serán anónimos desde el minuto uno. Así que. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir anónimos en el minuto uno. Mira, hemos tenido algunos famosos que han llegado antes, los disfrazamos desde el minuto uno y para ellos es lo más entretenido porque se encuentran con un montón de gente que jamás los va a reconocer. Qué buena. Y podemos hacer todo lo que quieras. Todo lo que tú quieras. Fue Gonzalo Valenzuela y tenía la misma cara de la máscara todo el rato. Oye, ahí está. Le damos un aplauso a Benjamín Enríquez, uno de los organizadores de Real Self. Esta experiencia que promete volarte la cabeza.